Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Ya estás harto de tu hijo. No te molesta que tu hijo se la pase en la casa, ya sea jugando, comiendo, o haciendo alguna actividad de ocio. Es por eso que has decidido enlistarlo en algún deporte, en el cual puedas inscribir a tu hijo. Después de haber estado visitando estos centros deportivos, crees que por fin has encontrado el deporte indicado. ¿Qué tal profesor? ¿Cómo se portó mi hijo? ¿Su hijo? ¿Sí? Es un buen alumno. Aún tenemos que trabajar en su técnica, pero se acaba de ir hace poco, dijo que tenía prisa. Tengo que irme señor un gusto. Pero, pero, mi hijo nunca se iría sin mí, ni siquiera conoce cómo andar en la calle. Hijo. Hijo, ¿estás ahí? Hijo. 4 de julio 2023. China. Incidente. Maestro de artes marciales. O alumno de 8 años, en su primera clase al realizarle una llave prohibida. Enviado por Sergio Lys. Un día muy cansado. Después de un día tan agotador como este, solo te queda llegar a tu casa, tomar un delicioso baño. Y proceder a cambiarte de ropa, para finalmente arroparte entre tus mantas. Y disfrutar del delicioso mundo de los sueños. ¡Qué bello sueño! Mi cama se siente algo dura. Porque siento que no tengo aire. Aguarda un momento. No estoy en mi cama. 1500. Europa Central. Incidente. Tapofobia. Enviado por Cosme Fulanito. Vives en compañía de tu esposa. La cual es tu compañera de vida, que te apoya y te quiere, y siempre ha estado en tus momentos más difíciles. Alguien ha tocado la puerta. No te preocupes amor. Iré a echar un vistazo. Si diga. ¿Qué pasó amor? Creo que no era nadie. Quizás solo era un par de niños jugando. 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 2005. China. Incidente. Torture Show Video. Enviado por Matías Aguilera. El recreo ha llegado. Tú junto a tus amigos. Han comenzado a jugar. Sin embargo al estar jugando, uno de tus amigos ha volado la pelota. Genial. ¿Y ahora cómo pasaremos el recreo? Hmm. ¿Quieres saber un dato curioso de la escuela? Claro. Tú sabías que antes de que se construyera esta escuela, solía haber un circo aquí mismo. No digas tonterías. En serio te lo juro. Es más. ¿Sabes que en el campo donde jugamos fútbol, todavía hay restos enterrados del circo? No te creo. En serio. El otro día encontré una vara para domar leones, asomándose en una parte del campo, y la desenterré. Así. En ese caso quiero que me lleves, y si encontramos algo del circo, te daré 5 dólares. Trato hecho. Ya casi es la hora de salir. ¿Ves? Te dije que no había ningún circo aquí. Solo hay basura enterrada que alguien dejó. Sabía que esta escuela no había sido un circo. Entonces ¿qué es esto? No seas tonto eso no es de un circo. Eso es de una fosa común. Una fosa común. 2002. Tamaulipas, México. Incidente. Escuela primaria es clausurada. Al descubrirse que debajo de las instalaciones, se encontraba una ná... Enviado por el FOFO 24. El enemigo se aproxima a las puertas de tu ciudad. Poco a poco este ejército ha comenzado a rodear las posiciones conseguidas, lo cual ha puesto en peligro el dominio sobre estas. Soldado. Se te ha sido convocada. Ya que estarás a cargo de llevar este mensaje, el cual es de vital importancia para el frente aliado. En ti confiamos este mensaje. El cual si lograse ser entregado, nos permitirá asegurar la victoria. El destino de una nación libre, recae en usted soldado. Una emboscada aérea te ha tomado por sorpresa. Tratas de esquivar la lluvia de balas. A pesar de eso, un proyectil ha logrado impactarte. Lo que te ha obligado a hacer un descenso obligado hacia tierra. Ha sido forzada a poner pie en tierra, tu cuerpo ha sido herido. Asimismo te has percatado que pronto te desangrarás, debido a los impactos de bala. No puede ser. Parece que el comunicado no podrá ser entregado. No. Tienes que poder volver a ponerte en pie, sabes que tienes una misión. Entregar el mensaje. Ya que sabes que en caso de no hacer la entrega, no solo se perdería tu vida sino cientos de miles. Has llegado. Imposible. Pero lo has logrado. Has logrado entrar a la zona aliada. Gracias a este mensaje lograremos conseguir el éxito. ¿Quién ha sido el soldado que ha entregado esta carta? Aquella soldado señor. Soldado. Has cumplido el deber con tu patria, y a pesar de los daños recibidos, solo puedo decirle, que el mundo entero está agradecido contigo, y recordará para siempre tu valor. 1918. Francia. Incidente. Cherarmi. La paloma que ganó la guerra. Enviado por Damian. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.